Un saludo especial para todos, es Juan Carlos Abril desde Hi-Fi Market. En esta oportunidad les queremos hablar de la marca Macintosh y uno de sus productos. Se trata del amplificador híbrido MA252. Bienvenidos. En otra oportunidad les estaremos hablando acerca de la historia específicamente de esta marca, pero ahora nos vamos a enfocar en que es una marca americana de más de 70 años de tradición. Es impresionante, dedicada a fabricar sistemas de sonido de alta gama, en especial preamplificadores y amplificadores para estéreos o cines en casa. Sus productos son reconocidos por sus etapas de tubos de vacío y estado sólido. Uno de sus mayores íconos es el medidor azul en su panel frontal. En actualidad algunas de sus partes son ensambradas a mano, como el panel frontal, los transformadores de potencia de salida y buena parte del montaje final del equipo, lo que la hace una marca ideal para sistemas de audio de alta gama, pues además de su tecnología y desarrollo que tiene. Ahora, hablando específicamente de este amplificador híbrido, MA252 es uno de los productos más innovadores, porque es un amplificador que combina lo mejor del diseño de tubo de vacío en su etapa de preamplificación y circuito de estado sólido en su etapa de amplificación, para crear un equipo impresionante en su apariencia y perfecto en su funcionamiento sonorador. La etapa del preamplificador utiliza dos tubos de vacío, 12A X7 y dos 12A T7, alojados dentro de elegantes, elegantes jaulas protectoras, son una belleza. Recordemos que en el mundo del audio de alta gama, la utilización de tubos de vacío da una imagen sonora rica en frecuencias, otorgando un sonido impecable y muy agradable, por ejemplo, en sonidos como flautas, trompetas, cuerdas, e incluso en algunas líneas de voces con timbre bastante alto, toda una experiencia sonora. De otra parte, la etapa de amplificación es un circuito de estado sólido directo, que entrega 100W de potencia a 8 ohm o 160W de potencia a 4 ohm, acompañados de los disipadores de calor con monograma de máquinas, que, junto con los transistores de corriente, evitan un calentamiento del amplificador. Una de las ventajas que tiene este amplificador es que, gracias a su combinación de tubos y amplificación por estado sólido, da un balance sonoro en toda la gama de frecuencias. El costo de esta referencia es bastante cómodo en comparación con otros amplificadores integrados de máquinas. Hablemos de la conectividad. Cuenta con entradas estéreo balanceadas XLR, dos pares de entradas en estéreo no balanceadas, una entrada de phono, recuerden que es el preamplificador que traen los tornamesas, y una salida mono para subwoofer. Debido a su tamaño y a su enfoque de costo y uso, no trae entradas digitales. Tampoco es posible actualizar el módulo de entradas. Adicionalmente, cuenta con un control de tonos de frecuencias, graves y medios. En conclusión, el MA252 es un amplificador pequeño, con la potencia indicada para altavoces de estantería o torres pequeñas. Cuenta con una gran calidad de sonido, gracias a su combinación de tubos de vacío y amplificación de estado solid, que a la vista es espectacular. Así que si quieres entrar en este mundo fascinante del audio de alta gama con Macintosh, y además tienes un presupuesto ajustado, tus fuentes de audio son análogas, este, el MA252, es el indicado para ti. Déjenos sus dudas en los comentarios, conversemos, y por supuesto, síganos en HiFi Market Pro en Instagram y en Facebook. HiFi Market Pro